El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respaldó la decisión de Siria de adherirse a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. El jefe del Kremlin expresó su esperanza de que la decisión del gobierno de Damasco será un paso muy importante en el camino hacia la solución de la crisis siria. Actualmente Rusia mantiene en el Mediterráneo siete navíos de guerra y en los próximos días se sumarán tres buques más.